Siempre se habla de esas revisiones anuales, en el caso del oftalmólogo es fundamental y ya lo señalábamos al inicio de la entrevista, a partir de los 40 años sí tomárselo particularmente en serio, ¿no? Sí, efectivamente, la prevención a partir de los 40 años, los oftalmólogos consideramos que una vez al año hay que tomarse la presión ocular, la medida de la presión ocular es una exploración muy sencilla, hoy en día en pocos minutos se puede saber si se tiene la presión alta y aprovechando esta jornada del Día Mundial de la Coma, pues muchas clínicas en España, entre ellas Eurocanarias, pues hacemos una jornada de detección gratuita para aquellas personas que quieran acercarse a nuestro centro, previa cita en los teléfonos o en la página web, pues le medimos la presión ocular y si la presión ocular está bien, pues hasta dentro de un año, y si está mal, pues ya le recomendamos que vaya a su oftalmólogo para que le ponga un tratamiento. Por tanto, en la clínica Eurocanarias oftalmológica, ¿pueden acudir a lo largo de este mes o hay unas fechas concretas en las que puedan acudir las personas que quieran tener esa precaución? No, a lo largo de todo el mes, pues aquellas personas que lo deseen pueden solicitar cita en el teléfono de la clínica y así como en el formulario de cita de la página web y nos pondremos en contacto, le daremos una cita, le haremos esa exploración y determinamos si tiene la presión ocular alta o no. Hablaba de que se va perdiendo la visión progresivamente, se refiere al campo visual, ¿verdad? Porque cuando uno mira un punto fijo siempre es consciente de lo que tiene alrededor, del punto fijo al que está mirando, pero las personas que van sufriendo el glaucoma van perdiendo ese campo visual y solo ven lo que tienen de frente, ¿no? Sí, efectivamente, el campo visual es que cuando nosotros miramos a un punto no solamente vemos las cosas que están en ese punto, sino que también vemos las cosas que están a su alrededor. Ese campo visual en el glaucoma se va reduciendo de manera progresiva, por eso el paciente no lo percibe, porque sigue teniendo una buena visión central, pero va perdiendo el campo visual periférico hasta que termina con una visión que nosotros le decimos visión en cañón de escopetas, como si hubieran ya a través de un tubo, e incluso ya en los glaucomas terminales esa visión central se termina por perder. Decíamos antes que esto puede pasar desapercibido porque a lo mejor la persona se acostumbra y a lo mejor ya sencillamente gira la cabeza y se acostumbra a esa visión que es anormal, pero que como es progresivo no se va dando cuenta, ¿no? Claro, es que nosotros el campo visual, los oftalmólogos tenemos medios objetivos para medirlo y para ver si hay afectación a ese campo visual, pero en el día a día de la calle cuando nosotros miramos un objeto lo miramos con la visión central y no somos tan conscientes de esa afectación que se está produciendo en el campo visual periférico hasta que está ya avanzado el deterioro. Insisto, hoy en día tenemos muchas herramientas de diagnóstico, de establecer cuál es el nivel en el que se encuentra esa enfermedad y desde luego tenemos arsenal de tratamiento muy importante para evitar que eso progrese. Cuando una persona...